Estamos gestionando para que haya más obras, para que haya más servicios, para que haya más infraestructura y nos va a ayudar ello a que resolvamos de una vez por todas el tema fundamental que es generar no solo empleo, generar buenos empleos en el Estado. Como nunca hemos tenido inversión en el Estado, estamos invirtiendo en los puertos, estamos invirtiendo en obras. La próxima semana estaré en el municipio de Carmen anunciando una inversión importante en pavimentación, en rehabilitación de calles.